Hola, soy Máximo Calduanza y soy Doberá. Soy Ingrid M. Calmares y de la Universidad de Obrera. Soy Alejandra Villanueva y soy Instituto Carlos Limeo de Obrera. Quiero agradecer al Instituto Carlos Limeo y a la Subsecretaría de Educación por brindarnos tu oportunidad de viajar a la Río Baja. Yo soy Santina S. Houser de Puerto Rico. Yo soy Salmela Faniagua de Puerto Rico. Soy Mateo Prado de Garbapé. Quiero agradecer especialmente a mis padres que me dieron esta posibilidad y a la Ministerio de Educación por todo lo que me mandó para ayudar a la Río Baja. También quiero agradecer a toda mi familia que se me ha ido. Hola, mi nombre es María José y soy de Puerto Rico Misiones. Hola, mi nombre es Máximo Jotín y soy de Puerto Rico Misiones. Hola, soy Santina Tomás, soy Miguel Villalba, soy de Misiones. Agradezco a la Jampalos del Ministerio de Educación por estar en la Río Baja. Soy Máximo Jotín y soy Pinto de la Universidad 304 de Verón. Soy Lautaro Pinto y soy de la Universidad 304 de Verón. Soy Martín Ferreira de la Universidad 304 de Verón. Quiero agradecer a la Universidad 304 y al Ministerio de Educación por brindarnos tu viaje. Gracias.